DJ UNI ¿Con quién va? Con DJ Friki ¡Lleva el puto! Ahora sí La que se rota, 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 que se rompe el pueblo La unión más potente de este género La verdad es que yo no sé ¡CIA SACIA ¡UNA BARRIAAA! ¡PERRRE! ¡PERRRE! ¡ACON¡¡¡ACON! ¡ BA ME theftnimada! Sale a buscadora, sale a buscadora, sale a buscadora Que es duro, que es genial Sale a buscadora, que es duro, que es genial El piseo, el piseo, el piseo Ahora me toca a mí Tan maravilloso, tan maravilloso Me copia, no te copia papi A ver papi, la bendición está contigo Ya luzan, 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 ya luzan Dame, dame, dame. Dos o no alteces que la peguen contra el muro. Ahora, sí que no vamos hasta bajó. Period, period, period. mimaaaaa guiándole 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 guiánd Siempre me pide, ya eres tú, ya eres tú. Yo no sé, pero a ella le encanta y siempre me pide más. ¡Vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar, ya! DJ, 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 DJ.